José Luis, del equipo Pepsi, ¿cómo se siente José Luis una final más? Pues estamos tranquilos, estamos contentos antes que nada por el esfuerzo que se ha hecho por el equipo para llegar a estas sustancias, entonces estamos muy bien. ¿A quién va dedicado este juego? Pues va dedicado al Chapito, al Ángel, a Vladita, a la Peke y al Dylan. Van dedicados a todos los que nos vienen a poner. Listo jefe, éxito. Vamos a hacer lo mejor, tranquilos, pero vamos a meterle toda la intensidad, ¿sale? Tranquilos en el aspecto de fuera nervio. Vamos a iniciar en la puerta con John. La sentada, Chapito. Se van a ir dos a los lados, de un lado se va Checo y del otro lado... ¡FRECK! ¡FRECK! Luis Reyes, del equipo Hansa. Pues con los nervios de una final normal, siempre en la final ves que hay nervios, pero pues se van con el partido, ¿no? Pues acá tratando de hacer el esfuerzo, güey. Sí. De ganar esta final, ¿no? Ya que es una revancha, güey. La pasada, le ganaron y solo nos toca a nosotros, ¿no? Vamos con esa mentalidad. ¿A quién le dedicas, hermano? O sea, a toda la banda que viene a vernos, güey, a cada uno de nosotros también, güey, con los esfuerzos, güey, para lograr, sí, claro, patrones, güey, y a mi mamá, hasta la próxima, güey. ¡Sale, hermanito! Luis Reyes, Cristian Barranco, Alshin Carrera, Aldair Fuentes, Luis G. Falturo, José Manuel González, Diego Danilo, Daniel Espinosa, Ángel Florentino, y como de estos, tenemos Iván Chavarria. En seguida tenemos al equipo de Sefe, como portero a Jonathan Fánchez. ¡Oh! 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 Enseguida vamos a dar un gran saludo para Fernal en todos los equipos. Entonces, en eluterano que estamos en el torneo de Buenas Artes Dominical. Nuestro horario es de 8 a 3 de la tarde, entonces, inscripciones están a diario. Y ya viene el cegoteco Viene Foxy para no ver 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 Viene Foxy para no ver